Nos encontramos con Eric, quien pertenece al Club Cooper. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Desde aquí estamos bien, terminando de jugar. Un empate que no debíamos empatar porque no pudimos, o sea, apelamos muchos goles que nos costó el empate. Un partido muy complicado. ¿Qué fue lo que faltó en este partido? Nos faltó gana y definición. ¿Qué le querés decir a todos tus compañeros que te están viendo? Decirle que jugaron bien, que nadie se equivocó, todo el mundo se equivoca y espero que mejoremos más. ¿Qué planes se vienen de aquí a futuro para Cooper? Salir, que salgan jugadores profesionales. ¿Qué es lo que les hace falta para poder seguir desarrollándose mejor? La verdad no les sabría decir ahorita porque yo no me puedo quejar ahorita del club. Muy bien, ¿cómo ves el apoyo que da Fútbol Connect apoyando a las divisiones menores? Bien, todo bien. Muy bien, ¿querés aprovechar para mandar un saludo? Mandar un saludo a mi mamá que nunca vino a verme y a toda mi familia que la quiero mucho. Muy bien, nosotros queremos agradecerte por la entrevista y bueno, te invitamos a que puedas seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube, donde nos vas a encontrar como Fútbol Connect. Muchas gracias. Una manilla. Un saludo a mi mamá que no nos vas a encontrar como Fútbol Connect.